Buenas, vamos a conseguir el arma, las Glagives de Nick. Para conseguirla tenemos que ir para coger el ascensor Pulsamos el botón Pulsamos el botón Una vez que estamos ya aquí arriba, volvemos a pulsar el botón del ascensor para bajar Y tenemos que volver al principio del mapa Demons on the prowl ¡Vamos! 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 ¡Aquí, hemos digo que fuera un acción! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Expecting more of a challenge! ¡No met up now! ¡Let's finish this already! ¡Muchas, Your Highness! ¡No use hanging around here! ¡Suscríbete! ¡Me first, everybody! ¡Well, here we are! ¡Ah! ¡No! ¡Oen! ¡No! ¡Ap cycling! ¡No! 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 ¡Eyá! ¡Ap «Gaah! ¡Yah! ¡Yah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora tenemos que eliminar al psicomante para que suerte el arma. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ gravity! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Come get some. Want some? Who will fall first? Us? Or that? Don't you die on me now! Ahí las tenemos, vamos a recogerlas y bueno este es el modo de conseguirlas espero os haya servido de ayuda y saludos suerte y nos vemos la próxima